Te voy a enseñar la foto, bueno, te voy a enseñar algo de nuestros hijos Mira a nuestros hijos ¿Y dónde está Roberto? Pues está al lado Ah, pero está ahí en medio, ya te veo, es verdad Qué lástima que no estuviese para inmortalizar este momento, chicos Ya, bueno, no pasa nada, falta esto, lo aproximaremos todos juntos ¿Y el chucho también falta, no? ¿Eso del chucho? No, no, no falta Ahí solo están los niños El padre que fue a bautizarlos Eso fue el bautizo El bautizo del padre y todo, están bendecidos Sí Si están bendecidos los niños, ¿cómo no? Me cago en la leche, tío, joder Lo que faltaba Ay, qué bien Que por cierto, el, bueno, el padre de Dani Dijo algo que me ¿Qué, qué? Que, a ver cómo te lo explico Ah, es cierto, es cierto, es cierto, eh A ver, es que Hizo que, a ver, es que Claro A ver, a ver, a ver, a ver Magichi lo que dices A ver, a ver Esto ¿Y por qué te agachas para decirme lo, Magichi? Es que tengo que ver una cosa que me dijo que me gustaría corroborar Pero, es un poco violenta ¿Cómo? ¿Cómo? Nexus, te puedo pedir que te quites los pantalones Que está delante Roberto, Magichi y el Churches Uy Yo acabo de llegar ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué? Solo quiero corroborar algo ¿Te puedes quitar, por favor, los pantalones? ¿A mí? Por favor, que está el niño delante Lo vamos a tomar para toda la vida Yo me los quito No, 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 no Joder A ver, a ver Vamos a quitar, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Es que El señor cura Dijo que había escuchado O que él No sé exactamente Cuáles fueron las palabras Porque no me acuerdo exactamente tus palabras Pero Dijo que a lo mejor lo de la tercera pierna No era como es Así que necesito palparla A ver si es verdad ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás palpando pene? ¿Cómo? Es que es debido a muerte ¿Qué era pintada? ¿Qué era pintada? ¿Qué era pintada? Sí Eso Eso dijo Eso los digo, compañeros Yo solo os digo, compañeros De que yo Desde pequeño Soy cojo de una pierna Que esto que veis aquí Parece una pierna Pero no es una pierna Así que ahí está la tercera pierna Esa es la tercera pierna Yo camino con la pizza Camino con el ciruelo Camino con el pollón No sé cómo Yo creo que ya lo has entendido ¿Qué? ¡Hala! ¿Cómo se ha escuchado? ¿Qué estás comiendo, Mayichi? ¿Qué es la Mayichi? Está ahí comiendo Imaginándose cosas ¿Sabes? Mientras come El cura dijo Nesu, te tengo que comentar una cosita ¿Cómo me ha pillado? Dime, Churche Nesu ¿Cuánto dinero hemos ido al casino? ¿Cuánto has ganado? Espérate, espérate ¿Cuánto dinero hemos ido al casino? Con 300, ¿verdad? Te he enamorado 300 más 380 más Ganado ¿Qué dices? ¿Lo hemos recuperado? ¿Lo hemos recuperado? ¿Qué dices, Churche? Ganado el doble Me he picado Me he picado Voy enamorado ¿Verdad que habíamos ido? Mira 100 100 100 100